Muy buena mi gente, un día más, una receta más. Bienvenidos a mi cocina, Cocinando con Isabel. Hoy, una crema, un postre delicioso, espectacular. Hoy vamos a hacer una crema catalana. Yo tengo todos los ingredientes encima de la encimera y os voy a mostrar siempre la receta tal cual yo cocino en mi casa. No olvidéis que siempre, debajo del nombre del vídeo, donde pone y más, picáis ahí, se os abre la pestaña y os sale todos los ingredientes por escrito y detallado que yo he utilizado. Venga mi vida, que se nos echa la hora de merendar encima o de tomarnos ese postre. Y eso tiene que estar hecho. ¡Vamos al lío! Pues estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestra fantástica crema catalana. Mirad, aquí tengo yo 600 mililitros de leche. En mi caso es leche semidesnatada. Pero podéis utilizarla entera perfectamente. Le vamos a poner 4 yemas de huevo. En mi caso, talla L. Las claras, las claras las podemos congelar. Nos aguanta en el congelador 3 o 4 semanas. Y la podemos utilizar para hacer bizcochos, para hacer magdalenas, para hacer tortillas. Bueno, que no me enrollo más. Se pueden congelar y utilizar para lo que vosotros queráis. Vamos a ponerle piel de una naranja, más dos clavitos de olor, un palito de canela, más la piel de un limón. 60 gramos aproximadamente de azúcar. El dulzor, el que ustedes queráis darle. ¿Podéis utilizar edulcorante? Sí, se puede utilizar edulcorante. Le vamos a poner aproximadamente unos 30 gramos de harina maicena. Harina de maíz. ¿Y azúcar para el final? Pues vamos a empezar con la faena. Lo primero, un cazo al fuego. Del cazo yo le voy a poner aproximadamente medio litro de leche. El otro 100 mililitros me lo reservo. ¿Vale? Mirad. Este poquito, este poquito me lo voy yo a reservar. En esta leche le vamos a poner la piel de limón, más la piel de naranja, que ya la tenemos lavadita, ¿eh? Más el palito de canela, más los dos clavitos de olor. Vitrocerámica en el 9. Vamos a dejar que esto se infusione bien. Antes de que comience a hervir, cogemos y lo apartamos. Mientras nuestra leche se está aquí infusionando, en el momento que rompa a hervir, la quitamos del fuego, ¿eh? Vamos a coger los cuatro huevos y le vamos a separar las claras de las yemas. Claras por un lado y yemas por otro. Las claras las podemos congelar, como he dicho al principio. Ya los tenemos separados. Yemas por un lado, claras por otro. Si ustedes vayan a utilizar las claras para hacer merengue o merengue suizo, no puede caer nada de yema en la clara, ¿eh? Que ustedes lo sepan. Vamos a apartar esto y vamos a apagar la leche que ha empezado a hervir. Ya me ha roto a hervir la leche, como os he comentado. Apago la vitrocerámica, tapo, retiro del fuego y dejo infusionar tranquilamente hasta que mi leche esté templada. Cogemos los huevos y le añadimos el azúcar, los 60 gramos de azúcar. Repito, el dulzor, el que ustedes queráis darle, ¿vale? Y lo vamos a ligar muy, muy, muy bien. Que se ligue bien el azúcar con la yema de huevo. Vamos a darle aquí a las varillas un poquito. Cuando ya lo tenemos todo bien mezcladito, el azúcar con las yemas, le añadimos la harina maicena. Harina de maíz. Y vamos a integrarla. Vamos a integrarla muy, muy bien hasta que no nos queden grumos ninguno, ¿eh? Vamos a darle aquí a las varillas un poquito. Cuando ya la tenemos de esta manera, ¿os acordáis del poquito de leche que reservé? Pues se lo añado. Y lo ligo muy bien. Así. Hasta que nosotros veamos que no hay grumos ninguno y que el azúcar está bien disuelta. Cuando ya lo tenemos bien disuelta la harina con los huevos y el azúcar, ponemos un colador. Y añadimos lo que hemos infusionado. Destapamos y se lo añadimos. Con el colador para que no nos caiga nada dentro de nuestra crema catalana, ¿vale? Así. Cuando ya lo hemos añadido, lo integramos muy bien y nos vamos al fuego con ella. En el mismo caso, donde yo he infusionado la leche, yo le pongo dos coladores. A mí me gusta hacerlo de esta manera, pero no es necesario, ¿eh? Y añadimos la mezcla. Yo se la añado porque a mí no me gusta de que mi crema llegue a tener restos de huevo. Así que yo lo cuelo. Y así me aseguro yo de que no le cae nada, nada de hebritas de huevo. Encendemos la vitrocerámica. Es del 9. La voy a poner en el 5 y vamos a estar dándole aquí hasta que empiece a espesar. No vamos a dejar de remover porque si dejamos de remover se nos puede llegar a pegar en el fondo. Y eso no lo queremos, ¿vale? Venga, vamos a darle aquí hasta que esto empiece a espesar. Mirad, mientras yo estoy haciendo esto, os voy a mostrar dónde yo la voy a colocar. Yo la voy a colocar en unos cacharritos de barro que tienen 18 centímetros de diámetro por 4 de alto. En esto es lo típico que se suele poner nuestra crema catalana, ¿vale? Venga, continuamos aquí. Mirad, yo ya la tengo, ya me ha espesado, apago el fuego, le doy un poquito más para quitar esa espuma que ustedes estáis viendo ahí, ¿veis? Y ya tenemos nuestra crema hecha. Venga, vamos al siguiente paso. Siguiente paso, pues vamos a poner, yo voy a utilizar dos cacharritos, ¿vale? Le ponemos la cremita, que ustedes la queréis más espesa, le dais más tiempo. Vamos a repartirla bien a los dos cacharritos que nos queden más o menos igual. Así. Vamos, que de un cacharro de esto come perfectamente dos personas, ¿eh? Vamos a darle aquí, para extenderla bien. Y cuando ya la tenemos bien colocadita, le vamos a poner un plastiquito en contacto con la crema y vamos a dejarla enfriar completamente, ¿vale? Así que esté en contacto con la crema para que no nos cree costra. Y dejamos enfriar totalmente, que se quede bien fría. Yo la dejo enfriar a temperatura ambiente. ¿Qué os corre mucha prisa? La metéis en el frigorífico. Ya las tenemos, pues vamos a dejar enfriar. Cuando ya tenemos nuestra crema fría, pues le quitamos el papel de plástico este, el film, se lo quitamos. Se lo tenemos quitado, ya solamente con las manitas le vamos añadiendo la cantidad de azúcar que vosotros queráis, ¿vale? Se le añade una buena capita de azúcar, a las dos. Y cuando ya le hemos puesto el azúcar, pues ya solamente hay que meterle el soplete y quemar el azúcar. Vamos a quemarla aquí bien quemadita. Yo le voy a poner un poquitín más porque a mí me gusta que tenga un buen sabor a caramelo. ¡Qué rica, por favor! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ea! Y ya la tenemos. ¡Mira qué delicia! ¡Mira qué delicia! Vamos a poner en sus platitos. Y como vosotros ya sabéis que yo para rematar mis faenas no puede faltar mis ramitas de hierbabuena mientras la haya. Y así es como yo os la quiero presentar. ¿Qué os parece? ¡Rico, verdad! Toda una delicia. ¡Mira el caramelo! ¡Mira el caramelo! ¡Mira, mira! ¡Mira qué maravilla! ¡Qué rico, por favor! ¡Qué rico! Esta me la como yo. ¡Mmm! Por favor, qué cosa más buena. ¡Qué rica! Con el caramelito. ¡Qué rico! ¡Mmm! Como cruje el caramelo. ¡Qué bueno! Y hasta aquí nos ha llegado la recetita de hoy. Espero que hayáis pasado un ratito agradable conmigo. Que lo hagáis. Que lo disfrutéis. Que de eso se trata. De disfrutar siempre las recetas caseras y ricas que hacemos en casa. Os quiero animar a que si aún no os habéis suscrito a mi canal, que lo hagáis. Que es totalmente gratuito. Os animo a hacerlo. Que me regaléis un dedito arriba. Y me compartáis con vuestras amistades si os ha gustado la receta. Así me animáis y me apoyáis a seguir haciendo recetitas caseras y ricas. Que no olvidéis tocar la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones. Recetas caseras que yo hago. Y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!